Hola que tal amigos DanielM4A1 y VladimirCincero, bueno seguimos acá entonces con Resident Evil 5 el capítulo 2 justo 1, tenemos bastante tiempo sin grabar uno así que bueno, si exacto los fanáticos de Resident Evil 5 que nos están siguiéndonos, es esta coño que pasó con los muchachos que no han subido más videos si, pero bueno oye, por problemas con la conexión de Vladimir, bueno no seguimos grabando pero ya está solucionado así que bueno, más Resident Evil para todos ustedes bueno me voy a concentrar aquí en la jugada porque este capítulo la verdad que no es nada fácil decapitado si, se me escapó uno, a la mierda, vamos más, está listo, un pisotón, ¿dónde está? maté ya aquí hay uno montado con una cosa que es una flecha, una ballesta, una ballesta, sí, bueno murió ya, sí, ya murió, espérame en la parte donde están ahí los perritos, los canes voy a agarrar aquí, creo que no tengo espacio para agarrar esto, ah sí tengo, ya lo he visto a ver, listo por acá, bueno déjame equipar aquí la escopeta, shotgun llámalo y yo me quedo aquí en el callejón vale, entendido, así nosotros trabajamos aquí, no hay un jefe sino que, ¿sabes? ponemos de acuerdo para para ver cuál es la mejor estrategia, sí, la mejor jugada, mira aquí vienen, aquí vienen, aquí vienen, aquí vienen, aquí vienen ahora sí, atentos ahí qué feo a ver, a ver, a ver, a ver, a ver eso es, jeje, cojan el piso, el piso, el piso el piso el piso lo controlado perfecto yo creo que nada más queda el tipo que está en la parte de arriba, coño, y se estaba acercando ese si, efectivamente menos mal que te acuerdas ay, ay, coño, 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 coño se cayó listo headshot agarrando las cosas recargando Reload. Aquí va uno. Aquí va uno. Claro que ya lo hagan. Una granada. Una granada de fuego. Hijo de tu mamá. Lo tranquilice. Ok. Let's go. Let's go. ¿Activaste el mapa? Si, yo tengo el mapa aquí y ya activo. Lo estoy activando ahorita, se me ha olvidado. Si, al principio tampoco lo había activado. Siempre se me ha olvidado. Escopeta. Ay coño de su madre. Vamos. No digo la palabra porque sería un poco de racista. Pero lo puedo decir. Ay coño, coño, coño. Ahí viene. Un perro, un perro, un perro. Está muerto ya. Voy, voy, voy. Está bien. Está listo. Detrás un perro, un perro, un perro. Ay mierda. Qué. 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 Ayudo, está listo. Ay. Marico, marico. Ayúdame. Esa mierda no se quería morir. No, no se quería. A ver. Ahí coño. Ah. Excelente. Esa sistema. Qué ladilla estos locos. Listo. Nos vamos. Ahí arriba hay uno, cabrón. No se lo había visto. Está por aquí. Qué malo. A ver, cayó en el piso, cuchillado, listo, cuidado abajo, eso, venga me dio el flechazo igualito, lo tenías al frente, no porque como estaba concentrado agarrando las balas de escopeta, listo ya quitaron la music, listo, espero que no me vaya a afectar la cosa esta del copyright, que las últimas que estaba grabando esto, me afectó justamente la música de este nivel, que por cierto, ni siquiera he bajado el volumen de la música, ahora cuando llegue a tu casa más tarde, va a suceder un problema que estuve ahí con un video, un videito, vale, vale tío, joder, ok, mierda, tenemos una corda de zombis, por lo delante, no, pero yo no se para que coño yo agarro esas balas de pistola, si no lo utilizo, si verdad, headshot, hay, para donde vas tu, donde vas tu, mierda, buena esa, te corte la inspiración, vale, ya le ibas a dar un headshot, headshot ahí, pero esta todo controlado ya, por los momentos, eso es lo importante, por los momentos, pero ya se que más adelante, ven cuando sale el helicóptero ese, que supuestamente nos esta defendiendo, si, supuestamente nos violan, supuestamente nos esta defendiendo, porque ese tipo lanza misilazos allá, lo que a veces hasta nos da a nosotros mismos, ¿tienes granada? ok, si, a ver, las tengo por acá, le dispare un emblema, ok, perfecto, a ver, ok, tres, tenemos la segunda ronda de perros, ay, mierda, había quedado vivo ese desgraciado, no se quería morir, claro, pues si le decimos hijo de perro, que ya sería literalmente un hijo de perra, no manera de insulto, bueno, vamos a ver que más se sigue por acá, ah, ya, 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 esta es la parte esa donde, ¿saben los bichitos de los cuerpos? que son voladores, los bichos estos, a ver, ya, si le meto un genio y paso de aquí de lejos el candado, si, mételo el candado, eso, vámonos, corre, 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 come on, 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 ah, something's coming, ah, run, la buena esa, muy buen pensado, yo lo tenía canalizado desde ese momento, si, run bitch, run, como scary movie, ¿te acuerdan de él? run bitch, run, el de what's up, what's up, una planta, ya le dices que uno corriendo, un hueon ahí, no, tengo espacio para agarrar una planta, yo creo que este más, si, uno solo, lo tengo aquí al ladito, ya, vamos a ver que combino por acá, ah, bueno, acércate aquí para utilizar una planta, perfecto, estamos sanados, zanahoria, listo, voy a agarrar las monedas que están aquí, bueno, si, voy haciendo otras cositas ahí, yo voy a cada vez lo que consigo por aquí, yo sé que se consiguen tres cosas, pero yo siempre, voy a agarrar unas cositas que están aquí, a ver si lo puedo arriba de aquí, hay otra cosa por ahí, me da flojera buscar todo eso, así que, bueno, vamos a seguir, ah, bueno, por acá hay un emblema, a ver si emblema o curdo, ahí arriba en el techo hay una gema ahí, pero, no la quiero coger, ah, tengo balas aquí de rifle, ya te la voy a dar, bueno, bueno, cuando, listo, no he tenido ni una de metralleta, voy a acercarla aquí a la puerta, cuando me agarré la llave, abro, entendido, ah, tiene una granada, ok, bueno, hay que preparar todo, la escopeta, todo, oh, no, no he dado el pecado, jajaja, mu... municiones al Ray me hagas una cosa más, una cosa rapidito, rapidito, rapidito aquí, cúbreme mientras yo ajusto aquí la velocidad, lo del audio, voy a bajarle la música, no quiero mariqueras luego con el copyright, porque como ya había hecho la guía que estaba haciendo anteriormente de Resident Evil 5, que nunca la terminé, me daba problemas con copyright y justamente la música de este nivel, así que bueno, de este capítulo, vamos a seguir, dale, ve, Si querés bajar la, también tú el volumen, oye, no sé, yo creo que tú ahí ya tienes eso controlado, sí, lo tengo juntado, ay, coño, está el negro aquí, pero está recargando, no, está recargando, no, está recargando, no, está recargando, no, 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 vámonos, vámonos, Listo, miralo aquí, miralo aquí atrás, ay, mierda, no, si, 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 aquí estamos más seguros, reload, perfecto, mira ves una joya buena aquí, si, jeje, listo, mira ahí está el tipo ese loco lanzando misiles a todos lados, es como yo te estaba diciendo, si, ajá, está listo, todavía no se ha ido el emblema, bueno yo creo que más adelante hay una arangolia de horda, si, voy a estar aquí, agarrar las cosas que dejaron, estoy a esperar aquí para que no, si, espera un momento, ya tengo unas balas de rifle aquí, ok, no, yo creo que estoy full, bueno, si, no puedo agarrar unas cuantas que estaban allá, par en el hall, ay, mierda, granada, no me acuerdo, me acuerdo bastante a mi época de contra-strike, cuando jugaba bastante contra-strike, todo bueno en esas épocas, ey, son una máquina, es eso, la 16, lo llevamos al sabio, aquí están unas plantas bro, no sé si tengas espacio tú, a ver, a ver, a ver, a ver, ahí, ajá, ajá, estos zombies, aquí está, pensé que ya se habían acabado esos huevos, hay mierda, a ver, 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 una es esa, buena es esa, si tiene una planta, no, yo tengo una aquí, yo tengo verde, verde, vamos aquí, perfecto, bueno, continuamos, vamos agarrar, esta aquí, listo, nos vamos, vamos, perfecto, me gusta, bueno, reinicia aquí en esta parte para organizar objetos y todas esas cosas, ok, ya, reiniciando, vamos a provocar esto, este, a no viajar a la granada, ¿tú le disparas entonces al tipo de la motosierra o? de disparales tú entonces, entonces, ok, ahí estoy dando más, retirar, vamos a retirar esta, saca la metralleta, eh, la escopeta, esta, eh, de hostilista. Y bien amigos continuamos con resident evil capitulo, 2.1. Eh, quitó una aca, ay, ay, toma, mierda, doble, headshot. Listo. Listo, todo controlado, ok. Área controlada. Yo creo que no. Ajá, eso es lo que te iba a decir. Hay que agarrar esa planta. Aquí quizás. Vamos a preparar la escopeta. Para las aves voladoras. Si, que se le pueden llamar aves esas cosas. Si. A ver, si tengo buena puntería. Eso es. Buenas. Ay coño, me esquivo. Bueno, me esquivo no. Ya fue la que esquivo mi disparo. Tu disparo. Excelente disparo. Bien, te cubro entonces de aquí. Exacto. Yo aquí voy a agarrar unas cosas. Mierda. O con. Coño, como, como. Como fue el tropa allí. Bien. Reload. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Si. Listo. Ya voy para allá. Vamos a coger algunas cositas por aquí. Ok. Listo. Voy para allá. Vamos a coger una cosa. Ahí. Jajajaja. Buena esa. ¡Buenas esa! Se salieron volando. Ah, más balas, balas de rifle, bueno. Estas más o mejor. Verga, sabes que necesitaba el rifle. Ah, verga. Bueno, reiniciada. Entonces, ¡ay coño! ¿De dónde salió este huevón? Ah, lo fallé. Ok, a ver. No, pero tienes granada. Si no, yo tengo granada para no reiniciar. Si, tengo granada. Para que no fallece el truquito, es la de la puerta. Si, pero si no, lanzas granada en la escalera. Bien. Ah, verga. Me gustó. Pobre hijo de tu mamá. Ah, bueno, mire, yo creo que aquí hay una granada. Si, aquí hay. Bueno, a ver si me sale bien este truco, no sé. Voy a bajar a ver. Voy a bajar a ver. No sé de dónde era la cosa aquí. A ver, por acá. Nada. Nada, nada. A la mierda con ese truco. Bueno, mira. Agarras la granada que tienes. Y cuando doy bastante, la sumas por la escalera. Y después te vas con la escopeta y... Ah, pero ya espera que no tengo aquí. Yo no tengo granada ahora. Bueno, pase. Ya tengo. Si. Tienes espacio. Ahí está. Ahí está. Toma de rifle. Bueno. Dale. Ah, bueno, por acá hay un... Membleno. Bueno, vamos a ver cómo es aquí. Vamos a equipar la granada. ¿Dónde está? Aquí está. Si, si. ¿Se funciona o funciona? No funciona. Mierda. Bueno, nada. Vamos a seguir. Listo. Exacto. Yo aquí con la pistolita, lo voy buscando de controlar. Exacto. Bueno. Voy bien. Eso es. Tal cual como me dijiste. Exacto. Recarga. Recarga. No hay coño de su madre. Recarga. Ah, ok. No hay coño de su madre. Estoy bajando Estoy bajando Funciono Perfecto, bueno si, todo bajo control Primer de que un truco me funciona Como abro esto No, no le sirve Bueno A patada porque no quiero gastar balas Listo Ay mierda No, 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 va a correr Creo que hay una granada creo Si Ay, corre, corre AHHHHH Vale, entonces equipo aca al rip Ya Me reinicio No 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 Tengo que encargarse de cubrirme Todo bajo control por aca Todo bajo control Todo bajo control Todo bajo control Todo bajo control Todo está marchando Según el plan Todo bajo control Tengo que recargar Se me están cagando las balas Ok No No, 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 si no No, no, si no Para recargar No, de repente tengo Hasta para regalar Jajaja 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 Ok, perfecto Todo muy bien Cuando este tipo se caiga ahí mismo Pegamos la carrera Ok ¿Cómo va todo por allá? Ok Si no Ok Jajaja 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 Como que no vamos a poder agarrar el tesoro aquí o si A ver, cúbreme, cúbreme Tú me dices si está muy cerca y nos va Vámonos Están cerca, vámonos Jajaja Yo pensaba que esta parte de nosotros La íbamos a cagar Pero bueno, ya veo que no Al ser lo que me salió de repente, vamos por un lado Bueno Ya por acá se cae el capito A ver, no se le ve demasiado A ver, no tengo esto aquí Bien, 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 ok Vamos a estar atentos aquí entonces Con los botones Que aparecen Aquí vamos Ok, primero tú Ok, ahora vengo yo Ok 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 Muy bien, perfecto Bueno, mejor imposible Vale Listo Pero bueno, como no estamos dejando las escenas La cortamos Y bueno, nada amigos Así llegamos al final del capítulo 2.1 Se despeda aquí DanielM4A1 Y... Chao Bueno, nos vemos en el próximo capítulo See ya ¿Te gustó el video? Recuerda darle un like Suscribirte Si eres nuevo en el canal También puedes estar pendiente de nuevos videos A través de las redes sociales Facebook y Twitter Los cuales están en la descripción de este video DanielM4A1 Gameplays y algo más